Este dispositivo tiene cámara de alta definición, transmite el video en vivo a la red, gira en 360 grados, capta los sonidos y todos los movimientos. Se sincroniza además con otros sensores que se pueden distribuir alrededor de la casa. El objetivo es que sepamos siempre que alguien entra, sale o se mueve en nuestro hogar. La seguridad es uno de los temas que más se ha profundizado gracias a la tecnología y en este contexto las cámaras de seguridad continúan creciendo. Hoy en día, bueno, en la domótica uno de los pilares fundamentales es la seguridad, como mencionamos anteriormente. Y hoy en día más que nada se asocia a lo que es cámaras de seguridad, por ejemplo, que se asocian por ahí las aplicaciones para el teléfono, se muestran las cámaras de seguridad y se puede actuar sobre, por ejemplo, como mencionaban, levantar persianas, encender luces y ver eso a través de la cámara de seguridad y ver si hay personas que se están acercando al hogar, ese tipo de cosas. Después, también otra de las partes fundamentales de la seguridad, digamos, a través del campo de la domótica sería, por ejemplo, la simulación de presencia. Algo así como que en el hogar sus ocupantes se vayan y quede un dispositivo activado que haga tareas cotidianas, digamos, como si la gente estuviese adentro del hogar. Se seleccionan un par de luces, por ejemplo, luces exteriores, luces interiores. Dentro de las luces interiores se puede generar una luz con mayor movimiento, otra luz con menor cantidad de movimiento. También se pueden automatizar tomas corrientes, por ejemplo, y podés enchufar un electrodoméstico, una luz, una radio, por ejemplo, para que también haga algo de ruido en algún horario. La idea es instalarlo, por ejemplo, en la parte principal de la casa, en la parte de entrada de la casa, para poder manejar una luz exterior y ahí, con las mismas teclas, digamos, una luz interior. Tiene dos stacks horarios que dependen según la estación del año. Se puede cargar un horario de invierno y un horario de verano. Esto es, por ejemplo, en el verano amanece más temprano, entonces la idea sería que la luz exterior se apague antes, por ejemplo. Esto también colabora con un ahorro energético y, a su vez, para que tampoco la gente de afuera se dé cuenta que la luz está controlada por un reloj de este tipo. Cuando uno se va de vacaciones, el equipo este es robusto frente al corte de suministro de electricidad. Por ejemplo, uno se va, se corta la luz en el medio del viaje, el equipo si estaba simulando presencia, cuando vuelve la luz va a continuar simulando presencia. A su vez, va a continuar en el stack horario de si estaba en modo verano, va a seguir en modo verano y va a mantener, obviamente, el horario. Este equipo tiene memoria interna, tiene una batería interna que hace que mantenga todos esos estados. Después también tiene como ventaja que las luces no prenden siempre exactamente en el mismo horario, como lo haría, por ejemplo, con un timer. Las luces tienen una pequeña variación aleatoria, por ejemplo, un día la luz exterior va a prender a las 22.10, otro día va a prender 22.30 y va a ir variando día a día sin repetir nunca el mismo valor. Lo hicimos completamente acá en Mar del Plata, hicimos tanto la parte de hardware y software nosotros, luego hicimos el packaging con diseñadores de acá, hicimos lo que es la carcasa o el gabinete en corte de láser de acá, casi todo está realizado acá en Mar del Plata. Sin embargo, la misma tecnología que nos permite que nuestras casas sean más seguras podría generar el efecto contrario. Por ejemplo, en el caso de las llaves, la alta definición de las cámaras de los smartphones y la capacidad de procesamiento de las computadoras permite generar una copia de muchos tipos de llaves usando solamente una foto como referencia. De hecho, un profesor de ciencias de la Universidad de San Diego en California duplicó una llave que estaba a 60 metros de distancia usando una cámara con zoom y una impresora 3D. De hecho, como todo sistema informático, una casa inteligente puede ser hackeada, una realidad que ya se hace presente con los autos inteligentes. Los agujeros de seguridad no son muchos y no son sencillos de manipular. Sin embargo, esto consigue presionar a los fabricantes de automóviles a estar un par de pasos por delante de los hackers más especializados. Incluso de forma inalámbrica, pueden enviarse comandos a un auto hackeado y decirle qué hacer. Sin embargo, a estos especialistas les llevó más de un mes hacerlo, ya que requiere de un extenso y complejo trabajo de ingeniería inversa. El motor, los frenos y los sistemas de seguridad de un auto de alta gama pueden ser manipulados de forma inalámbrica aprovechando el buscan, un sistema interno que hace que cada auto pueda comunicarse de forma tal que los movimientos de cada parte del vehículo esté comandado y quede registrado por una computadora interna. Los materiales para hacer esta peripecia tecnológica son relativamente baratos y fáciles de conseguir. Sin embargo, cada marca trabaja en un idioma único de programación. Las piezas son muy específicas y la gran mayoría de la información para llevar adelante el hackeo no está disponible en ningún lado. Pero un auto conectado a un servidor en internet con acceso inalámbrico por cualquier vía posible es potencialmente vulnerable a estos hackers. La buena noticia es que requiere tanto esfuerzo y estudio previo que al día de hoy no valdría la pena. Mientras tanto, las casas inteligentes siguen siendo un tema tan presente que se han vuelto incluso recurrente en los juegos de simulación como Minecraft y Sims en donde pieza por pieza se recrea la automatización de hogares que aunque no sirvan para vivir, sirven para entretenerse. Mientras tanto, las casas inteligentes siguen siendo un tema tan presente que se han vuelto incluso a través de los juegos de simulación que se han vuelto incluso a través de los juegos de simulación como Minecraft y Sims. ¡Suscríbete al canal!